Pujilí, provincia de Cotopaxi, la droga estaba oculta en estos dos carros, la sustancia ilícita encaletada, del vehículo rojo tuvieron que levantar los asientos y allí estaba el cargamento, en los techos lo mismo, uno por uno tuvieron que sacar los paquetes perfectamente envueltos, en total 233 tipo ladrillo, que tras las pruebas de campo dio positivo para cocaína, con un peso de 258 kilos, es decir, más de dos millones y medio de dosis, dos ciudadanos fueron aprendidos para las investigaciones correspondientes, mientras que en Tulcán, los gendarmes interceptaron un vehículo tipo taxi, cuyos ocupantes nerviosos delataron el ilícito, en la cajuela se encontró dos sacos de yute, con un total de 66 bloques tipo ladrillo de marihuana, con un peso de 35 kilos aproximadamente, es decir, 70 mil dosis, los gendarmes refuerzan los controles, en su lucha contra las organizaciones que se lucran de este negocio ilegal, informó Marilyn Jaramillo.